Hola peques, soy Lola Temprado, bienvenidos a las cosas de la Lola. Hoy os traigo otro trabajo de reciclaje y en esta ocasión es una simple cajita que venía con un regalito dentro... ...y que me pareció que tenía una forma bonita y la quise hacer una imitación de lo que es el cordobán... ...que es típico de mi tierra, de Córdoba. Es cuero repujado y coloreado. Yo lo he querido hacer de una forma muchísimo más sencilla, simplificando el trabajo... ...pero con un resultado estupendo. ¿Te quedas conmigo? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, yo que no tiro nada, me gusta tenerlo todo guardado, tengo esta cajita que tiene una forma muy bonita... ...y le estoy marcando por debajo justo de la tapadera una línea. Así, cuando yo empiece a decorar la caja, tengo que hacerlo de ahí para abajo... ...porque si lo hago para arriba no me cierra la tapa... ...y como yo quiero que la tapadera me cierre, pues tiene que ser así. El repujado, la imitación, se la voy a hacer con esto. Son estos papeles que vienen para adornar las tartas y que llevan un poquillo de relieve hacia arriba y van caladitos... ...por lo que cuando yo lo trabaje, se me va a quedar como una imitación del cordobán. Como estos papeles vienen así en montoncitos de por lo menos diez o doce obleas... ...y yo quiero que me quede un poquito repujado con una no es suficiente... ...por lo que voy a utilizar cuatro de ellas juntas... ...para que me dé la altura suficiente de la imitación del cuero repujado. Si veis que viene con trocitos que no los tiene totalmente quitados de haber pasado la matriz... ...lo que hacéis es despegarlo un poco y con un pequeño tirón se queda el calado suelto. Yo le he cortado lo que no me ha gustado, le he dejado los huecos un poquito más abiertos... ...para que no se vea ahí el batiburrillo de encaje, veis como ahí queda muchísimo más cerrado... ...entonces yo le he ido cortando y abriéndole un poquito el hueco. Lo primero que hago es ponerle una base de pegamento de cola blanca en la parte de abajo... ...suficiente cantidad como para que se me vaya pegando bien todo el papel ahí a la tapadera de la caja. Le pongo además más porque la tapa tiene un ligero brillo, es un poquillo resbalosa... ...y quiero que se quede bien sujeta. Hecho esto pongo encima de la tapadera y ahora le tengo que dar el montoncito de obleas... ...porque aunque están superpuestas una encima de otra se separan con mucha facilidad... ...entonces hay que pegarlas todas juntas. Pero antes voy a cortar por el borde de la tapa, al rab, así por aquí, por el borde mismo. Con un corte limpio porque la parte de abajo me tiene que servir para decorar el resto de la caja. Así que corto y reservo. Así que quede por el mismo borde, que no rebuece nada y así evitamos luego los enganchones y los levantamientos. Poniéndole cola ahí, de la misma manera que al resto de la tapa se pega. Pero se queda pegado solamente la parte primera, la primera oblea. Entonces ahora, ¿veis como se levanta el resto? Ahora lo que hago es pasarle a toda la superficie, pero con bastante cantidad de cola... ...como para que los filitos se me vayan quedando pegados unos con otros... ...y no se me separen, me queden las cuatro unidas y un poquito en relieve. Bueno, mientras le doy a esto, voy a aprovechar para deciros que... ...si no conocéis el canal que tengo de cosméticas, remedios naturales y trucos caseros... ...os dais una vueltecilla por allí porque es impresionante de bueno porque es todo ecológico. Tiene un montón de cremas, un montón de recetas caseras, de truquillos que nos van a hacer muchísimo más fácil... ...la faena de nuestra casa y nuestra vida en general. Hay unas mascarillas, unas aguas de flores... ...unas cremas nutritivas, hidratantes, impresionantes. Os va a gustar, os va a gustar mucho. Os dejo aquí el enlace abajo en el cajetín de información y al final del vídeo... ...también os lo dejaré para que os paséis y os suscribís. Se llama naturalmente Lola. Bueno, y ahora hago en este extremo igual que he hecho en el otro. Justo por el borde de la tapadera corto, para aprovechar la parte de abajo... ...para decorar el resto de la caja. Y ahora le pego a continuación cada parte de las que he ido cortando... ...para que tenga una continuidad. Así, una vez que esté así seco, se va a quedar como si fuera una tira fija. El resto de la caja le voy a dar una capa de cola, pero no se la voy a dar lisa... ...sino así, a pequeños golpecitos... ...para que se vayan quedando esos bolondrillos, esos relieves así chiquirrininos... ...que va a hacer que luego cuando maticemos nuestra cajita... ...se nos quede con un grabadito, un relieve también súper bonito. Voy a pintarlo todo ahora con un verde oscuro. Un verde así bastante profundo. Lo voy a engordar un poco con cola... ...para que le dé un poco más de fuerza al trabajo... ...y al mismo tiempo que me rinda, me expunda más la pintura. Muevo bien para que se mezclen las dos cosas... ...y aunque con la cola se me va a quedar la pintura un poquito más clarita... ...cuando después se seque, la cola queda traslúcida... ...y el color se sigue quedando el original de la pintura. Esta capa se la voy a dar una vez que ya está seca... ...la primera de cola que le he dado. Y lo hago en toda la superficie, tanto en lo blanco... ...como en lo que está ya pringado de cola. Le voy a dar dos capas para que quede bien cubierto. Ya empiezo sacando el tono y lo voy a hacer con este... ...cobre metalizado que es al agua. Le voy a dar primero el encaje... ...porque lo voy a hacer por partes. Lo doy y lo quito... ...para que vaya saliendo un poco la parte de abajo... ...también. Recordad que las capas se dan por algo... ...y cuando yo doy una capa verde oscura abajo... ...aunque luego le de otro color encima... ...lo doy porque luego quiero que siempre se vaya viendo... ...ese tono verdoso de abajo. Y a las partes lisas hago igual. Doy y una vez que está dado... ...froto y quito. Aquí al ser un producto al agua... ...no se seca tan rápidamente como el arco... ...y me permite dar un poquillo más de superficie. Pero tampoco conviene dejarlo mucho. Tomo el trapo y... ...froto. La intensidad que le vayáis a quitar... ...haga gusto de cada quien. Lo queréis más, más. Lo haréis menos, menos. Ahora le voy a dar un verde muy fofi... ...muy estridente. Pero... ...ya veréis lo bonito que va a quedar... ...una vez esté terminado. Ya... ...los que me seguí... ...ya desde hace tiempo... ...eh... ...comprobáis que yo... ...aunque pinte muy fuerte al principio... ...luego mis tonalidades finales... ...suelen ser bastante suaves. No me gustan los contrastes excesivos. Me gusta que haya una armonía de colores... ...y una... ...una suavidad. Entonces, aunque parezca que está así como... ...muchillón... ...no va a quedar luego así, ni muchísimo menos. Agüita el pedazo con lo que tiene esto ahora. Esto... ...duele los ojos de mirarlo, pero... ...ya veréis, ya veréis cómo va a quedar después. Aquí en las partes lisas también le doy... ...así como que el tiempo le ha ido gastando la pintura... ...un para allá y un para acá... ...un quiero y no puedo... ...pero ahí va quedando. Y cuando ya está así... ...lo suficientemente fuerte... ...vamos a hacer... ...ahora el paso contrario. Vamos a retroceder un paso para atrás. Y juntando de nuevo... ...el color cobre... ...volvemos a pringar todo por lo alto otra vez. Esta vez de una forma un poquillo más suave... ...pero que quede todo bien impregnado. Que quede en las hendiduras bien entrado... ...y ahora las partes de fuera... ...las vamos a limpiar. Esto tiene que ser rápido... ...para que no se nos seque, ¿eh? ...no nos queda el efecto... ...que queremos. Así por todos los lados igual... ...pim, pim, pim... ...ahí bien dado... ...fijaros la capa de pintura que le estoy dando, ¿eh? Ahí está. Y ahora... ...trabo al canto... ...pim, pam, pim, pam... ...y quitándole. De esta manera me queda... ...ese verde que estaba... ...tochillón... ...mucho más suave... ...me queda como un cuero coloreado... ...y mirad qué bonito que queda. Según le da la luz... ...se ve más o se ve menos. Mirad la parte que está sin dar... ...y la parte que está da... ...¿eh? ...la diferencia... ...de uno a otro. Ahora le voy a pasar un poquito de plata líquida. Si la tenéis en crema... ...le dais en crema... ...y si no tenéis plata... ...le podéis dar con un gris clarito... ...que también quedaría súper bonito. Doy... ...y quito... ...sobre el... ...el papel... ...el sobrante... ...y le voy a dar así un poquillo... ...por arriba... ...pero... ...suavecito. Ya sabéis que se tienen que seguir viendo... ...todos los tonos... ...así suavecito... ...ahora veréis como cuando... ...los levante hacia arriba... ...se va a ver... ...más todavía... ...¿veis? Es que según le da la luz... ...se ve demasiado plateado... ...pero no... ...cuando levanto... ...en función de la luz que tenga... ...se va a quedar... ...así como... ...más suave la plata... ...y más intenso el verde de nuevo. Ahí le he puesto unos puntitos... ...de... ...un misión en crema... ...para ponerle después... ...unos puntos de plata también... ...y ahora lo que hago es... ...repasar... ...todo el contorno del dibujo... ...con un pincel fino... ...y pintura negra... ...de acrílico normal... ...procuro darle... ...a... ...la mayoría de relieves... ...porque así me va a destacar... ...muchísimo más el dibujo... ...y va a quedar... ...como más vistoso... ...más marcado... ...ahí tiene ya... ...el pan de plata pegado... ...sobre... ...esa gelatina... ...tipo miestión... ...y... ...bueno... ...le da un brillo excepcional... ...y aquí está ya... ...he terminado... ...una cajita llena de recuerdos... ...porque me llevan... ...me transportan a mi tierra... ...a mi Córdoba... ...y esos cueros repujados... ...esos olores a cuero... ...que me encantan... ...una manera de revivir... ...con una imitación... ...súper, súper sencilla... ...y ya estáis viendo... ...lo más económico... ...que hay en el mundo... ...y si quieres ver... ...trabajos de este estilo también... ...pásate por el canal de Manualidades... ...te dejo el enlace... ...junto a Arde Naturalmente Lola... ...abajo en el cajetín... ...y aquí también en pantalla... ...para que vea... ...qué cosas más bonitas... ...venga... ...regálame ese dedito arriba... ...y déjame ese comentario... ...abajo en el cajetín de información... ...si te ha gustado el trabajo... ...pues compártelo con tus contactos... ...para que se difunda... ...mientras más mejor... ...y que me encanta esta senta tubera... ...gracias por dejarme entrar... ...en tu espacio... ...y en tu vida... ...te mando muchos besitos... ...besitos... ...y hasta el próximo vídeo... ...y hasta el próximo vídeo... ...y hasta el próximo vídeo...